Hola Padre Claudio, te voy a cantar la música de Gozo, Gozo. Gozo, 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 gozo yo tenía, cuando hay una más, los cuarenta días, cuando me decían, yo no lo creía, con el pan y el agua y la Eucaristía, regalmente Cristo cambió mi vida. Gozo, 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 gozo yo tenía, cuando hay una más, los cuarenta días, cuando me decían, yo no lo creía, con el pan y el agua y la Eucaristía, regalmente Cristo cambió mi vida. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, que el ayuno lo rompió, Teresa tenía yo, Teresa tenía yo, Teresa tenía yo, que el ayuno lo rompió. Lujuria. Lujuria tenía yo, lujuria tenía yo, que el ayuno lo rompió. Ira. Ira tenía yo, ira tenía yo, que el ayuno lo rompió. Suberbia. Suberbia tenía yo, suberbia tenía yo, que el ayuno lo rompió. Envidia. Envidia tenía yo, envidia tenía yo, envidia tenía yo, que el ayuno lo rompió. Avaricia. Avaricia tenía yo, avaricia tenía yo, que el ayuno lo rompió. Ula. Ula tenía yo, Ula tenía yo, que el ayuno lo rompió. Gozo, 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 gozo yo tenía Cuando hay una mamá los cuarenta días Cuando me decían yo era alegría Con el pan y el agua y la Eucaristía Tregarme entre Cristo cambió mi vida Gozo, 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 gozo yo tenía Salud Padre Claudio Salud Padre Claudio Soy Renata de Asunción Rúa de Paraguay Soy Renata de Asunción Rúa de Paraguay Besos Besos